¡Suscríbete al canal! 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 Más mierdita de esta, que le voy a colocar por aquí mismo. Y bueno, luego ya la colocaré yo bien. Y lo que me alegra es que funcionan estas, tío. Me alegra que funcionen los putos zocos. Y no son luces fijas, ya veis. Y no son LEDs, que estos no son LEDs, son de las antiguas. Ahí lo veis, funcionando. Así que nada, chavales, que me alegra mucho arreglar esto. Y bueno, yo me quedaría aquí. Y luego mientras estás, yo qué sé. Pues, ah, mira, una rana. Contré una rana. Una rana, soy como Santa Claus. Yo, en mí nacen juguetes, tío. Y mientras, te echas un vicio al dom, al dom número 4. Al dom número 4. Mira, te pones aquí tranquilo. Bueno, vamos a echarnos un doom. Y te pones a jugar aquí al doom, como siempre. Aquí al doom, tío, el de la vieja escuela, tío. Como mola, tío. Y mientras observas, ese paisaje navideño. Ahí lo veis. Maravilloso, ¿sí, señor? Maravilloso. Así que bueno, chavales. Yo me quedaré aquí jugando un poco al doom. Y nada, nos vemos en el siguiente día. Mirad, 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 mirad esto, ¿eh? Mirad esto. Mirad. ¿Qué pasa, bichos? Muéranse. Muéranse. Ahí está. Dios, qué grande es este juego, la Super NES, tío. La Super NES original, ¿eh? Que esto no está en la NES Mini. Ojalá. Ojalá Nintendo tomara en consideración doom. Ya que Bethesda ahora le publica juegos en Nintendo, pues, oye. A ver. Boom, boom, boom. Mira qué guapo, tío. Es que se ve tan bien. Dios, tío. Vas, vas. En una tele, tío. Aparte en una tele de las viejas, tío. Como tiene que ser el doom. En una pantalla de estas, de las antiguas. Como para llegarse a la época original. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Lo metemos por aquí. Ahí, Dios. Qué juegazo, tío. Oye. Coño, que me quedó trancado el tío. Bueno, tenemos esto, tenemos tal. Bueno. En fin, chavales. Que está funcionando. Y eso es lo que me alegra. Así que nada, chavales. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ok, mira. Ahora me acaban de dar un árbol nuevo. Y ya lo he montado. Pedazo árbol que es más grande que yo. El árbol es más grande que yo. Mirad, mirad. O sea, mirad. Es de mi altura, tío. Es de mi altura el puto árbol este. La hostia. Es gigante. Aparte tiene todas las luces. Ya lo estoy testeando con el Doom allí. Con el Doom número dos. Doom. 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 Mortal number two. Doom número dos. Usted puede ver el diablo, el fuego, las almas yendo al infierno. Y mira lo que dice aquí atrás. Hermanos, abra. Abra tu entendimiento. Mira lo que dice aquí atrás, hermanos. Look at. Deje la obsección empezar nuevamente. Let the obsection begin again. La obsesión, el deseo, la locura. Estoy probando todo. Wow, tío. Qué gozada. Esto sí que se ve bien ahora, ¿eh? Esto es lo que tengo que cortar un poco eso, pero siempre me da pereza. Y aquí le puedo dar a las luces para que cambien el ritmo. O sea, mirad qué bonitas. Mirad qué bonitas. Vale, ahí está. Ahora sí que se ve bien, ¿eh? Este es el resultado final del árbol navideño. Wow, qué bonito. Sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!